Y que me alegra hacia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que quieras Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido, si no sepas, no te vas Después de donde viene, así que viste sin mirar Yo siempre que lleves campando, no se borre mamá Y con la visión de tu corazón de la vida Amor, 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 nada porque yo tampoco Amor, amor, nada porque mi madre quiere Amor, 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 nada porque mi madre quiere Amor, amor, nada porque yo tampoco Amor, amor, nada porque mi madre quiere Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Ábreme un poco, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que quieran